Con esto terminamos esta pequeña intervención preparada por la Asociación de Víctimas de Genocidio. La plataforma contra la impunidad de la represión zanquista organiza este acto, la manifestación que va a tener lugar a continuación y el acto que tendrá lugar también en la plaza de Aso. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a empezar con un pequeño acto que organiza la Asociación de Víctimas del Genocidio Franquista de Donosti. Para empezar, vamos a hacer un pequeño homenaje a una persona muy querida, Gochón Garmendia, autor del libro Comisiones de la Verdad y la Legalidad Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dijimos en aquella ocasión que en los meses siguientes iban a constatarse nuevas posibilidades que no podíamos dejar de aprovechar para ir deshaciendo aquel nudo, aquel nudo del atado y bien atado por el dictador Francisco Franco. El mismo nudo que sus herederos siguen apretando con toda violencia. Es necesario rescatar del olvido oficial a las víctimas. Es necesario sacar a la luz pública la historia de la represión y la conculcación de los derechos humanos que sufrimos. Frente a las élites de los partidos que quisieron sacar réditos políticos del modelo de transición iniciada tras la muerte del dictador, los familiares de las decenas de miles de desaparecidos y represaliados por el franquismo, hemos estado inmersos en una lucha por levantar la losa del olvido y la impunidad. Un olvido oficial hacia las víctimas que viene acompañado por la impunidad para los responsables de la represión ejercida sobre los resistentes políticos y sindicales. A pesar de todas las dificultades, hemos conseguido mantener la memoria de su historia de vida, la que tiene relación con su desarrollo humano, social, sus deseos, sus aficiones, sus amistades, su familia, vida, vidas que fueron interrumpidas, rotas, destruidas por la muerte, la tortura, la cárcel, el exilio. Toda esta labor de recuperación de relatos de vida y represión de nuestros familiares ha sido fundamental para poder situar la lucha por la recuperación de la memoria colectiva en un espacio de trabajo al que nos quieren impedir acceder. Nos referimos al ámbito del derecho internacional humanitario, que regula el derecho de las víctimas de crímenes de desahumanidad y terrorismo de Estado, a conocer la verdad, a obtener justicia efectiva y a que se pongan en marcha medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición. A las élites políticas de los partidos que, en complicidad con los sectores franquistas, aprobaron la ley de punto final de 1977, les resulta cada vez más difícil negar la condición de víctimas a nuestros familiares represaliados. Hoy, todos los partidos, a excepción de los herederos sociopolíticos del franquismo, apoyan una iniciativa como la que llamaba Quedera Argentina. Durante los próximos meses podremos comprobar si este apoyo de estos partidos, de estas fuerzas políticas, es sincera y asume todas las consecuencias jurídicas y políticas respecto de la anulación de la ley de punto final de 1977, que es el verdadero escollo al que nos tenemos que orientar y nos estamos enfrentando. Somos conscientes que, aunque estamos dando pasos firmes para situar la cuestión en el plano del derecho internacional, debemos de sortear tres grandes escollos. El primer escollo lo representan las élites de los partidos políticos que pactaron con los franquistas el olvido y la impunidad, pacto materializado en la ley de punto final de 1977. El propio Felipe González describe en sus memorias como, en un momento dado, el que era entonces ministro de Defensa, el general Gutiérrez Mellaro, le pidió que cuando gobernase, no removiese la historia, cuando menos hasta que su generación, la generación de los genocidas, desapareciese. El segundo escollo lo tenemos en las dificultades que tenemos los investigadores para acceder a los archivos y las fuentes documentales, hoy todavía, actualmente, gran parte de ellas en posesión de las distintas administraciones del Estado. La Administración de Justicia, el Ejército, la Policía, la Guardia Civil, etc. Muchos nos tememos que gran parte de ellos fueron destruidos durante los primeros años de la más llamada transición. Al igual que lo fueron muchos documentos destruidos con orden de Rodolfo Martín Villa, aquellos documentos que estaban depositados en los gobiernos civiles. Y el tercer escollo, pero el primero en importancia, la encontramos en la propia estructura del Estado, el Estado español, y en la monarquía heredera del franquismo, quienes puntaron por impedir que el debate se situase en el ámbito del derecho internacional. Nadie ignora, aunque desde muy distintos sectores sociopolíticas quieran evitarlo, que la recuperación de la memoria colectiva y la defensa de los derechos de las víctimas del franquismo y del terrorismo de Estado están íntimamente vinculados al impulso político y social por el cambio del régimen, de este régimen corrupto. Que analice y compare la situación vivida en las primeras décadas del pasado siglo y en los momentos actuales pueden encontrar ciertos paralelismos que nos ayudan a situar la importancia de este impulso político necesario. El sistema de la restauración borbónica, el bipartidismo y la posterior instauración de la dictadura de Pimo de Rivera con el apoyo de Alfonso XIII, el abuelo del actual Borbón, representó la descomposición de aquel régimen en un contexto de degeneración de la propia dinastía enlodada en su propia corrupción. La crisis económica del primer tercio del siglo XX llevó a miles de campesinos y trabajadores al faro y a la más extrema proveza a la vez que se producía una acumulación de capital en manos de la burguesía. Es en ese contexto histórico en el que debe de entenderse el impulso político que llevó a nuestros familiares a reivindicar y exigir el cambio de régimen y una vida mejor para miles de trabajadores y las clases populares en 1931. El mismo impulso político que llevó a reivindicar y exigir el cambio de régimen en 1931, es ese mismo impulso político lo que nos debe de llevar a nosotros a exigir el cambio del régimen político actual totalmente corrupto. La causa por rescatar el olvido del olvido oficial a nuestros familiares, la causa por el reconocimiento efectivo de nuestro derecho a la verdad, a la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición está íntimamente vinculado con ese impulso político necesario que nos debe llevar a la superación de todos los escollos pero fundamentalmente a la superación de este régimen político corrupto y a esta monarquía degenerada. Este impulso debe conducir al advenimiento de una república basca a una república democrática a una república de libertades a una república de justicia social. ¡Goros, calerico, en república! ¡Goros, calerico! ¡Goros, calerico! ¡Goros, calerico, en república! ¡Goros, calerico! 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 Esegui, eza crimen izugarri eta maziboiek, tenak zigorra bebelditu dira. Unean honetan, hemen bizuta gaudeno, ilmokitzer sinisten dugu. Herri honetan ez da goela, ezer, etiko esena mereziduena, frankizmoaren violencia, genocida eta criminala kontutan hartu gabe. Eta horreko baiezka penari, urrengu hau behitu behar diogu. Violencia horrek beste aspektu garrantzitzuak aaztu gabe. Espainaren batazunaren defensa izan zuten, zutabe nabuzia eta horregatik euskalta. Earen esabaketa nazio bezela biliatun zuten beresatik. Orida, pesatu dugun dokumentua. Xerri Kaspo. Espe weidatukzuar zuten ber annatik.